Y esto es para que lo goce, Felipe García, Sonido Juray, y para Sayas Records, Freddy García Y este es el grupo, los dos Recuerdo aquel día cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer, ahora vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje partir Y cada momento sufre tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer Y esto es para que lo goce, Publicidades Casanova Y Sonido Casanova, de Ricardo del Sabor Recuerdo aquel día cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer, ahora vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje partir Y cada momento sufre tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer